¡Ya! ¡Ahí, para mí, hermano! ¡Ya! ¡Muérase! ¡A ver, por ahora! ¡Camila, lunito! ¡Lajame con él, papá! ¡Lajame con él! ¡A ver! ¡Tú le da el puchilla, papi! ¡A mí! ¡Muérate, papi! ¡Chachimpa, mato! ¡Paga ahí, chico! ¡Muérate, papi! ¡Muérate, papi! ¡Muérate, hermano! ¡Muérate! ¡Muérate! A ver, ¿ahora? No, ahora estamos en orden de marcha. ¡Argón, manchón, invité! ¡Puedo llamar a papi! ¡Torreo! ¡Muérate, papi! ¡Muérate, papi! ¡Muérate, papi! ¡Ya! ¡Para allá, vena, vena! ¡Para allá, vena! ¡Para allá, vena! ¡Para allá, vena! ¡Para allá! ¡Muérate, mamá! ¡Nada, no quieren, hermano! ¡Muérate, mamá! ¡Para allá, vena! ¡Vena, vena, vena! ¡Para allá, vena! ¡Muérate, mamá! ¡Muérate, mamá! ¡Muérate, mamá! ¡Oooh! ¡M totalement! ¡No hay nada más! ¡Oy, truco! Por favor ¡Mana, hagáis ganado! La Torana ¡Ya está ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ese toro! ¡Ya está! ¡Ahora ya! ¡Ahora, ahora! Buena, buena. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Me enseñó el recorrezco! ¡¡Está bien, roya! Olé 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 Limpio No, limpio Olé 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 qué bueno qué bueno pues ahí va el patito de la iglesia de hecho no la entera chicas No, no, no.